vamos a tocar españoles en olimpia quienes han clasificado hay un montón pues chicas tenemos a ivana en bikini que lo va a hacer bien y van a escandar siete campeonatos profesionales ganados una puta barbaridad ahora vimos de las mejores del mundo y va a estar muy arriba seguro estoy la paulete en wellness eso en cuanto a chicas en 212 tenemos ángel calderón que este año sí o sí hostia tenemos que hablar más de ángel calderón es como menos mediático no se mueve poco en redes pero a nivel competitivo dios es dios competitivo de dios sí 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 a nivel históricamente hablando donde lo colocas hombre mejor o sea todavía no ha terminado es tan activo por palmar es el mejor de la historia por encima de de paco sí a que paco era en open y ángel es cierto que en 212 pero cada uno en su categoría y sí que tenemos mandanguita tenemos a chema el eterno aspirante tenemos a jesús el eterno pero que de potencial estaríamos hablando yo le meto el top 5 del olimpia pero omitiendo lo que hacen en tarima por potencial quién crees que es el máximo representante a nivel español por potencial de clase en general sí por potencial también sí 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 que habrá más de hermanos ya no ángel calderón sí ángel calderón va a pelear por el top 3 por el top 2 ángel calderón está la lucha por el título chema no se más está en el top 5 ángel en el top 1 todos los tres como mucho tienen más clasifican pues jesús que va bien el rubén rubén lópez perdón rubén lópez van tres y creo que clasificaba alguno más no creo que esos tres seguro que me dejó alguno pero demasiado rubén bueno es el más jovencito de todos va bien esta semana también compitió y jesús le ha costado meterse pero bueno también también va a estar va a estar arriba a nivel mundial cómo es el culturismo en españa en clase y una potencia mundial hemos sido siempre desde que la categoría existió siempre y luego es que macho estamos también condicionado por nuestra por nuestra morfología y tú crees que cuando por ejemplo somos buenos en una categoría es por la propia morfología genética o también por la demanda que si también más practicantes más practicantes más buenos y más mal eso es como el fútbol en españa es el deporte rey pues al final es más normal que te haga chale buenos en el patio el colegio que en un país que no o si no tienes piscina en tu país pues no te van a salir buenos nadadores no eso por ejemplo pasa con los iraníes hostia ahora los iraníes los iraníes es que miran el culturismo es el segundo deporte por número de licencias entonces es normal que haya más gente o por ejemplo la alterofilia en el este claro que practican casi en la escuela claro entonces pasa eso pero por morfología en españa evidentemente no podemos tener muchos pesos pesados que el español es pequeño en términos absolutos esto te puede otro puede aplicar a los 90 por ciento de los países mediterráneos pero por ejemplo países como holanda que son enormes hay mucho peso pesado pero no sé o sea no pero pero no hay mucha tradición de culturismo no hay mucha tradición de culturismo no también pero a nivel estructural ellos son enormes son grandes yo he estado veraneando con gente de holanda y te hacen sentir un niño en holanda también más o sea no he visto cosa más grande que los holandeses muy grande entonces tú vas a hablar de holanda y en mucho peso grande que luego sean buenos o malos pues pues a lo mejor luego también habría que ver el número de practicantes que hay pero la morfología de grado determina mucho por ejemplo los asiáticos en los mundiales hasta 75 son los números 1 no les tosen a los coreanos los asiáticos son bonitos a nivel estético son muy duros con las piernas muy grandes porque no lógicamente los asiáticos tienen el fémur más largo a proporción de los estos son como patis cortos pero con los muslos muy grandes muy largos y muy estrechitos de clavículas pero pero también de cintura los coreanos tío son yo es que la imagen que me viene de culturismo asiático siempre es de unas líneas muy agradables los iranís son muy grandes son muy buenos en pesos grandes a partir de 90 pero porque los persas que es que la gente confunde no que son son moros árabes son persas históricamente los persas son muy grandes tú mira los los iranís de lucha greco como son 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 monstruosos pues no les asociaba a tíos así tío porque la gente normalmente asocia a los a los iranís con los marroquíes será los 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 iraníes hay muchos hay pastunes hay muchísimos bueno seguro que alguien me corrige pero históricamente son persas y los persas son físicamente muy fuertes históricamente sí 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 sí